Imagina Imagina Un mundo de Oreo Con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo Todo brilla Imagina Todo este sabor Para ti Imagina Imagina Un mundo de Oreo Fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor Para ti Imagina Imagina Ahora probas Un mundo de Oreo Con galletas Para hacer Trocas y crema Imagina Un mundo de Oreo Todo este sabor para ti Amí 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 Amí